Llevamos muchos años luchando contra el inicio de la fractura hidráulica en todo el norte de España. Y seguiremos en la lucha tanto como sea necesario, porque con la tierra no se juega. El gas no debe formar parte del mix de un nuevo modelo energético. El gas es menos sucio del carbón y el petróleo, pero su combustión produce emisiones que contribuyen al cambio climático. Si queremos cumplir con el acuerdo del clima de París, debemos dejarnos bajo tierra. El gas no cambia nada, sino que perpetúa el sistema energético actual, centralizado y oligopolístico. Siempre contando con las personas que sufren pobreza energética y no tienen garantizado el acceso a los suministros básicos, debemos abandonar el actual modelo energético basado en combustibles fósiles y controlado por grandes multinacionales que actúan a espaldas de la ciudadanía. GASA, azkotan, transizio energético-democrático ibu ducitza egitean, transiziozko erregai bezala agarzen zaigu. Eta aitez trampa agietan erori. GASAk bakarrik sistema capitalista honen, eta empresas transnacionales erentuten die. Las infraestructuras gasísticas tienen costes milmillonarios que acaban repercutiendo en nuestras facturas. En el Estado tenemos ejemplos que han generado deudas ilegítimas, una deuda contraída en contra de los intereses de la población, como es el caso del almacén Castor. En los últimos cuatro años, la Unión Europea se ha dejado 1.200 millones de euros en infraestructuras inútiles de gas. Y lo hacen porque en sitios como este, los lobbies tienen gran influencia. Hay que dejar de tirar el dinero. En Canarias, después de la lucha del petróleo que tuvimos hace años, las plataformas se han constituido de no al gas. Nos quieren poner gas ciudad, aire propanado, que realmente es un fraude. Nos quieren poner un par de centrales de gas en las islas. Eso tenemos muy claro, que el futuro está en las renovables. Doñana es un santuario para la biodiversidad, además de ser patrimonio de la humanidad. Hagamos una apuesta por las energías limpias, que generan empleo y nos garanticen el futuro. Es imposible descarbonizar el transporte usando gas, ya que es un combustible fósil. Porque apostando por el gas, estamos atrasando la transición a las energías limpias. La planta de gas de reganosa pone en peligro a los milleiros de personas que habitamos en el contorno de esta ría. Además, los gaseros no tienen autonomía para entrar y salir, dependen de las mareas. Y a mayores, el proceso de regasificación está acabando con la riqueza pesquera y marisqueira. Queremos que la ciudadanía no sea engañada mediáticamente por el modelo del gas, también conocido como natural, cuando este tan solo es una rama del mismo modelo energético obsoleto. Las inversiones en este sector nos alejan de los objetivos del Acuerdo Climático de París y de los beneficios que conlleva la inversión en el sector de las energías renovables y la eficiencia energética. Usar el gas de combustible de transición conlleva seguir basándonos en un modelo centralizado y oligopólico, que requiere de grandes infraestructuras con grandes impactos, que no obedecen a las necesidades de los territorios y las comunidades, sino a los intereses lucrativos de las eleites extractivas. Aquí, en el territorio a la vez, dicen que ya no nos quieren hacer fracking, pero nos vienen con las convencionales. Y para hacer una apuesta verdadera por una transición energética, en el Recaleor, hoy hemos hecho un proyecto que abastece a todo un barrio con placas solares y por eso... ¡El gas no es solución! El gas no es solución. El gas no es la solución. El gas no es la solución.